Con el ánimo de estar a tono con la Declaratoria del Turismo como prioridad nacional, la Mesa Regional del Sector continúa reuniéndose a fin de últimos detalles que conducirán a enmarcar a estas comunidades en las rotas turísticas del Valle de Sula. Los diferentes municipios, los representantes nos traen sus puntos de interés turístico para que nosotros lo veamos agregando en el mapa. Y es que tenemos que hacer realmente un mapa y poderlo exportar, poderlo difundir, socializar con todos para que hagamos también turismo interno, para que todos los que están en el resto del país puedan venir a esta región y saber que aquí hay... Bueno, tenemos listado 28 puntos de interés turístico, pero aún hace falta, aún no se nos han unido unos cuantos municipios. Entonces la idea es que estos puntos sean un atractivo conocido, que principalmente los hondureños, y estamos invitando a todos para que nos vengan a visitar, sean conocidos y que las autoridades o las organizaciones o las instituciones públicas y privadas le demos un poquito más de oportunidad creando las herramientas y la plataforma necesaria para que tengamos la infraestructura, tengamos viabilidad y todo. Aprovechando su experiencia, la regional de la Canatur espera ayuda de técnicos en turismo mexicanos según ofrecimientos del cónsul de ese país. Hemos visitado al cónsul, al señor Omar Hurtado, para ver cómo nos pueden apoyar y la verdad es que sí, estuvo anuente el cónsul y está haciendo todas las gestiones para ver que su país nos apoya un poco en la parte de mercadeo, de lanzamiento, de creación de marca. Estamos esperando el cónsul de Taiwán, nos trajo unos periodistas de Taiwán y la verdad es que estuvieron visitando la zona y se fueron muy contentos e impresionados. Así que todo esto, todo esto, vernos y sentirnos organizados, nos ayuda para que la sociedad internacional nos apoye de alguna forma. Para este viernes se espera finiquitar una alianza de Canatur con la organización europea Swiss Contact con el objetivo de brindar capacitación a nuevos emprendedores en el ramo del tour operadores, también a personas que serán empleadas en este sector. Un informe de Luis Coello para Noti6.